hola chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de american truck simulator chicos hoy estamos trabajando con un camión peterville 579 chicos vamos con esta skin de cervecería indio y vamos con viaje de ojo a los jalisco chicos hacia matehuala san luis potosí chicos a ver qué tal nos va acompañan los chicos con esta skin chicos esta skin también la acabo de hacer yo ayer y pues espero que les guste chicos estas skin pues si están algo trabajosas porque hay que hacer mucho trabajo hasta más a la skin del camión chico es la que más tardada son y 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